Gabriel Can Ramírez, paramédico que se desempeña con los guardavidas y con la Cruz Roja de Playa del Carmen, informó que durante la última semana se han atendido 8 casos de extravío de menores y 20 de piquetes de guamala o fragata portuguesa, esto como situaciones de emergencia más destacadas. El especialista capacitado en emergencias informó que se estima que durante el pasado fin de semana acudieron 8 mil personas a bañarse o tomar el sol en la zona turística costera de Playa del Carmen, desde el Muelle Fiscal hasta el Hotel Gocovey, en donde tentativamente el 80% ha sido turismo nacional. Lamentablemente por pequeños descuidos, pierda de vista a sus menores, estos se extravían. Hemos apoyado actualmente aproximadamente como en 8 casos de gente que se extravió. ¿Es el fin de semana nada más? Nada más lo que repunte del lunes pasado a este lunes, lo que va de la temporada. Los otros casos que hemos atendido pues es por agua mala o fragata portuguesa, que al tener contacto se irrita la piel. Son los únicos casos leves que hemos atendido de ahí afuera que requiéramos o hayamos hecho algún rescate hasta el momento, por fortuna no. Ante la continuidad de la afluencia del turismo en la zona de playas, durante los próximos días, Can Ramírez exhortó a los visitantes para que hagan caso a las recomendaciones y restricciones que se informan en los carteles ubicados en los accesos a la zona costera. Los accesos se tienen puestos letreros que dan recomendaciones y restricciones, como no meter mascotas, tener cuidado al meterse en hinchas de clavados en zonas bajas, evitar separarse de la familia. En dado caso de menores, que los tengan vigilados porque recuerden que un pequeño descuido puede costarle la vida a un menor. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco. ¡Gracias!